Hola, ¿qué tal? Hola a Tiffany, porque ya había saludado a todos los asistentes, todos y todas las asistentes. Y bueno, les quiero presentar a... ¿Estás en Perú? Sí, ¿verdad? Ok. Ella es fundadora de la comunidad que se llama Peruvians in STEM. Y bueno, de las pocas cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia, es que hemos podido contactar con muchas comunidades y que no solo en México, ¿no? Entonces, pues creo que fue así como nos contactamos. Tiffany Martina se llama Tiffany. Empezamos a buscar otras comunidades, acercarnos más a países de Latinoamérica. Y bueno, pues creo que fue así que llegamos con ustedes. No quiero explicar más quiénes son las Peruvians in STEM, pero bueno, voy a dejar a Tiffany que nos platique un poco, bueno, qué es lo que hacen. Excelente. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente yo soy la fundadora, junto también está Hillary Martínez, que es mi hermana. Y para contarles un poquito, yo estudié en la carrera de Ingeniería de Sistemas y Cómputo. Y bueno, justo la semana pasada acabo de titularme, así que súper feliz de poder también compartir la noticia, de haber logrado esta meta, ¿no? Que uno tiene, de hecho, cuando... ¡Felicidades! Muchas gracias, cuando empiece a estudiar. Y bueno, y mi hermana estudia Ingeniería Industrial porque todavía está estudiando. Está en el sexto ciclo. Y bueno, ¿cómo es que decidimos formar Peruvians in STEM? Es porque queríamos compartir, ¿no? Sobre las carreras STEM, ¿no? Que aquí en Perú, ¿no? Por ejemplo, muchas veces que he ido a algunas charlas, ¿no? Les hemos preguntado, ¿qué es STEM? Y me encantaría decir que muchas personas dijeron, ¿qué es STEM? Pero no, no he recibido hasta ahorita una respuesta correcta. Entonces, es preocupante, ¿no? Entonces, ahí es que decidimos en qué deberíamos de nosotros también, ya que tenemos el conocimiento, poder compartir, ¿no? Estos conceptos, compartir sobre estas carreras. Y también porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Y yo retrocedo en el tiempo, cuando decidí estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas, yo volteaba a mi alrededor, ¿no? O sea, mirando a mi familia y no tenía, por ejemplo, ningún referente en la carrera de Ingeniería de Sistemas porque yo quería saber qué es lo que hacen, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven. Entonces, no tenía como que ese, digamos, ese punto de vista. Entonces, a veces no, como dicen, cómo puedes pensar en algo si no lo conoces también, ¿no? Entonces, es así que decidimos formar Peruvian Sin Estén para poder compartir distintos testimonios de mujeres líderes en su industria para que así de esta forma puedan contarnos cómo es la vida de una ingeniera, por ejemplo, industrial, de sistemas, electrónica, mecatrónica. Y básicamente es así que nace Peruvian Sin Estén para que podamos poner, digamos, al alcance de todos, ¿no? Cómo es ser, ¿no? Este, como les decía, ¿no? Tener una carrera de Ingeniería y también carreras, ¿no? Que sean ligadas a ciencia, que sean ligadas a la matemática, ¿no? Por ejemplo, en las entrevistas que hemos tenido, ¿no? Porque tenemos un canal de YouTube, nos han acompañado economistas que también están dentro de las carreras STEM, medicina y así, ¿no? Todos hemos tratado de hacer la mistura y no solamente poner ingeniería y ampliarnos la perspectiva que se tiene, ¿no? Sobre estas carreras y que una mujer se puede desarrollar libremente en estas carreras, que no es que te limiten, ¿no? Porque hoy en día en el mundo creo que están impulsando, ¿no? Que la mujer sí se desarrolle en estos campos y se quite ese chip que creían que eran solamente carreras para hombres. Lo que entiendo entonces es que hacen reuniones donde invitan a estas mujeres a que compartan un poco de su trayectoria, ¿no? Y bueno, no sé, que puedan apoyar a otras chicas que están atendiendo, que asisten a sus reuniones. Bueno, más que reuniones, en sí lo que hacemos es entrevistamos, por ejemplo, a una ingeniera industrial que es gerente de un supermercado grande aquí que tenemos, por ejemplo, de TOTUS, o de una empresa de tecnología, por ejemplo, de IBM, y les hacemos tres preguntas básicas, ¿no? Entonces, la primera siempre está enfocada en cómo es que se decide estudiar esa carrera, ¿no? Cómo es que toma ese valor y dices, sí, voy a ir por una carrera de ingeniería industrial o una carrera de ingeniería electrónica. Y la segunda pregunta está enfocada a su trayectoria como tal. Cómo es que ya se va desenvolviendo, qué retos o anécdotas se encuentran en el camino. Y la última pregunta que les, bueno, más que pregunta, ya lo que les pedimos es que dé algún consejo en base a toda la experiencia que han tenido, porque invitamos a personas ya que tienen experiencia en el campo, en el área, para que nos digan algunas recomendaciones que le daría a la juventud, o en algunos casos, como les digo, qué le dirían a su yo de antes, ¿no? Para que pueda seguir avanzando, pueda sí decidir y decir, yo voy a poder hacerlo. Y sí, ¿no? No tengan temor y sobre todo dirigido el mensaje a las mujeres, a las jóvenes. Como decía hace un rato, está Vane, ¿no? Que estaba en algún momento como el pianista de Plaza Sésamo, me dio mucha risa. Pero me acordé perfecto cuando yo estaba en la carrera. Llega un momento en que dices, no, es que ya no puedo, ¿no? Es que ya no puedo más. Y no, es muy difícil mantenerte ahí, ¿no? Y salir adelante. Y bueno, a ver, quiero invitar también a que los asistentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y bueno, obviamente, ¿qué retos han tenido ustedes como comunidad? Este, las apoyan, han tenido, no sé, no sé, no quiero decir problemas, pero retos, dejémoslo en retos. Sí, mejor. ¿Qué nos puedes platicar, Tiffany? Sí, ahí, por ejemplo, uno de los mayores retos, y que yo sé que este año lo vamos a lograr, es el poder conseguir a una mujer peruana matemática, que es lo que hasta ahora en el canal no hemos tenido. Y de verdad, volteamos a nuestro alrededor, buscamos, y es más, ¿no? Lo primero que hice es, ok, ¿qué profesores he tenido en la universidad? ¿No? Y son profesores, o sea, son hombres. Entonces, como que volteamos y seguimos buscando y no vamos a parar de buscar. Gracias a Dios hemos podido conseguir físicas, químicas, eso sí, ya tenemos en el canal, y también fue un reto al inicio, ¿no? Porque de verdad encuentras más personas, o bueno, más mujeres de ingeniería, en especial de industrial, pero de ahí, de las otras carreras, como que sí hay que ir buscando, ¿no? Entonces, eso ha sido, creo que, y bueno, todavía queda el reto de conseguir a una mujer peruana matemática, para que nos pueda compartir, ¿no? ¿Qué es estudiar esta carrera de ciencias puras? Entonces, ahí vamos. Por otro lado está que al inicio, ¿no? La idea con Hillary era de poder tener, ¿no? Este espacio, pero que las entrevistas se realicen personalmente. Queríamos ir, por ejemplo, a su lugar de trabajo, queríamos encontrarnos, tal vez, coordinarnos, ¿no? Con las personas que íbamos a entrevistar. Y justo la idea se nos ocurre como que en marzo del 2020, ¿no? A inicios de marzo del 2020, como que fines de febrero. Pero ahí llega el COVID al Perú. Ah, sí. Era justo lo que ahorita te voy a preguntar. ¿Qué hicieron o qué han hecho? Entonces, ahí fue como que, ¿qué hacemos, no? Y dijimos, bueno, lo primero que nos dijeron en el país fue que 15 días entramos a cuarentena. Y nosotros teníamos la esperanza de que, ok, sean esos 15 días. Y, pues, luego salimos con nuestra cámara a entrevistar y hacer lo que habíamos planeado. Pero nos dimos cuenta ya con el paso de las semanas que no iba a ser posible, que eso no iba a pasar así tan rápido. Entonces, dijimos, ok, ¿qué hacemos? Bueno, podemos empezar a hacer las entrevistas virtuales porque, ¿no? Al menos yo que he estudiado tecnología, pues, estoy acostumbrada a tener reuniones virtuales. Entonces, en teoría, para mí no es novedad. Entonces, dije, sí, vamos, empecemos a tener las reuniones virtuales. Y creo que eso fue una ventaja después para nosotras porque casi todas las invitaciones que hemos hecho fueron aceptadas. Fueron aceptadas porque tenían la oportunidad ellas de poder escoger y estar desde sus casas conectadas, ¿no? Más cómodas. Entonces, sí que terminó siendo, al final, una ventaja para nosotras. Porque, la verdad, habrá sido que dos o tres personas que nos hayan dicho que no, ¿no? Uno porque tal vez no les gustan las cámaras. Y por ahí otro que tal vez por el trabajo que tenían no les permitían participar de entrevistas. Entonces, eso fue lo que pasó en pandemia. Y de verdad que agradecidas porque hemos tenido muchas invitadas en el canal a que nos cuenten sus experiencias, sus testimonios. Y eso ha sido algo que nos ha permitido la pandemia sin querer. Oye, Tiffany, compártenos por favor cómo los podemos contactar, cómo las podemos seguir, en qué canal están, en qué redes. Claro, claro. Aquí tenemos toda la información por cada vez que vamos a las charlas. Lo que buscamos, por ejemplo, hoy en día es tener alcance más en los colegios, ¿no? Ir a los colegios y contarles sobre estas charlas, ¿no? El año pasado sí nos permitieron, a través del Zoom también, poder ir a dar estas charlas. Y por eso ahí es que me daba cuenta de que sí hay una necesidad bien grande de que se siga impulsando las carreras, ¿no? Y algo que me marcó bastante es que, por ejemplo, la tutora, que era la persona que nos dio el espacio de sus horas de tutoría, me decía, qué bueno que vengan a dar este tipo de charlas, porque cómo yo podría decirle a los alumnos que también existen esas carreras y yo misma no lo sé. Me dice, entonces, hoy me dijo, no has enseñado solo a los alumnos, también me has enseñado a mí. Entonces, es algo que sí se necesita seguir compartiendo, se necesita seguir impulsando, y qué mejor que utilizar las redes sociales, ¿no? Que los jóvenes están ahí, están todo el día, pasan todo el día ahí, entonces es una puerta que nos abre a que podamos, a través de medios así como Facebook, Instagram, ¿no? Ir compartiendo estos contenidos, por ejemplo, ¿no? Sobre qué significa, qué carreras hay dentro de las carreras STEM, y también cuáles serían los beneficios que ellos tienen en caso de si vieran estudiar una carrera, sin dejar de lado, ¿no? De que las carreras STEM te van a abrir y te van a preparar para el futuro, y hoy en día sabemos que sin la tecnología no podríamos hacer muchas cosas. Ahorita que dijiste que es una puerta, yo no diría que del futuro, yo diría que del presente. Ya estamos ahí, o sea, a lo mejor nosotros no lo vemos así, pero basta ver a un niño de cinco años usando perfecto una tablet, un celular, ¿no? Y a donde volteas ya está ahí la tecnología detrás, y bueno, nosotros somos parte de esa columna vertebral. A mí me emociona muchísimo estar viviendo en esta época, y ser parte de eso, ¿no? Y poder ayudar a más personas. Y obviamente también, pues, es una carrera que reditúa, que siempre vas a tener un trabajo, que siempre vas a estar, vas a estar, pues, bien pagada. Este, y bueno, que vas a tener muchas oportunidades, y que puedes aprender una cosa, y si ya te borriste, te volteas y aprendes otra. Estás todo el tiempo, todo el tiempo con cosas nuevas. Bueno, a mí me emociona mucho esto. Y bueno, ya nos puso aquí Tiffany, las canales de Facebook, Instagram, LinkedIn, para que la sigamos. Y bueno, vamos a seguir en contacto con ustedes. Entonces, nosotros, como la iniciativa de CG4Women, vamos a seguir haciendo meetups online. Espero que regresemos a los presenciales. Este, ya ni quiero decir, porque bueno, espero que pronto regresemos también a eventos presenciales. Pero bueno, para poder seguir contactando con países como Perú, que obviamente esto no es un problema de solo Latinoamérica, ni de un país, es del mundo, ¿no? Y digo, y sí es un problema, que es que haya gente que no sabe qué es esto, ni siquiera. Entonces, pues, no tienen la oportunidad de estar en esta área. Pero bueno, pues, ahí vamos poco a poco. Sí, sí, sí. Ahí creo que lo bonito es que los que ya sabemos qué es, ¿no?, podamos compartir, ¿no?, a las otras generaciones lo que ya hemos ido aprendiendo. Y así se va a ir pasando de generación tras generación y esto se va a volver algo más global. Claro. Ay, pues, muchísimas gracias, Tiffany. No sé si...